Autoridades del Banco Macro se reunieron con el rector Ingeniero Héctor Paz, la vicerectora licenciada Marcela Juárez e integrantes del Gabinete Rectoral de la UNCE. De la institución bancaria estuvieron el gerente divisional Fernando Tavora, el gerente regional Gustavo Aldunate y Ernesto Abatedaga, gerente de la sucursal de Santiago del Estero. La visita protocolar consistió en recorrer la universidad pública de la provincia, conocer sus capacidades y servicios, como así también dar a conocer todo respecto de esta entidad bancaria.